La economía promete crear 600.000 nuevos empleos en dos años. Con este titular, abre el país la edición en papel de esta jornada festiva en España, por la celebración del Día Internacional del Trabajo. El diario apunta además que los impuestos bajarán 2.000 millones tras subir 30.000 en tres años, mientras que los niveles de ocupación de 2011 no se recuperarán hasta 2018. La foto de portada es para la victoria del Atlético de Madrid frente al Chelsea en la semifinal de la Liga de Campeones. El Mundo también dedica la imagen de su primera página al equipo madrileño. El titular principal, no obstante, es un día más para el escándalo del fraude de los cursos en Andalucía. La Junta no exigió justificantes de 300 millones en formación. Remarca el periódico que, según el fiscal, el consejero de Empleo emitía resoluciones de exoneración de forma generalizada. También en portada encontramos las previsiones del Gobierno de recuperación de la economía hasta 2017 y la designación de Josu Yoni Maz, exlíder del PNV, como número 2 de Repsol. ABC se suma a la fiesta colchonera e ilustra a todo color la victoria del Atlético de Madrid. Fiesta española en Lisboa. Por primera vez, dos equipos de la misma ciudad jugarán la final de la Champions. El diario incluye también en su portada la previsión del Gobierno de crecer el doble y reducir 800.000 parados en dos años y la reconciliación de José María Aznar con el PP gracias a Arias Cañete. Para La Vanguardia, igual que para El País, la noticia del día viene dada por las previsiones del Ejecutivo. El Gobierno dibuja un futuro optimista pese al dato del paro. Destaca también en portada que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obliga a dar el 25% de las clases en castellano si un alumno lo pide y alude al empate entre CIU y Esquerra Republicana en las europeas catalanas. En el repaso de la prensa económica, el nombramiento de Josu Yoni Maz como consejero delegado de Repsol es la noticia destacada en expansión. El periódico destaca también en su primera página que BBVA concederá créditos a pymes por 30.000 millones, reforzando así su apuesta por el negocio en España. Y cuestiona también en un gran titular los peligros de la deflación en nuestro país. El Economista, por su parte, destaca en portada la caída del 20% de la Gran Banca Española tras la presentación de resultados de las principales entidades financieras de nuestro país. Apunta que los menores atípicos lastran el resultado hasta marzo, pero el margen del negocio se recupera y la mora empieza a ceder. Por otro lado, destaca también la gran bajada de impuestos y paro en la próxima legislatura. El periódico apunta que los efectos de la recuperación no se notarán hasta después de las próximas elecciones. Cerramos el repaso de la prensa impresa con cinco días. Todo un poco mejor. Los datos optimistas presentados ayer por el Gobierno ocupan la mitad de su primera página, en la que también tienen cabida Repsol, por el nombramiento de IMAZ, y BBVA, que quiere duplicar el peso de España en sus cuentas en dos años.